Un gran guitarrista, Manuel Alejandro González por detrás, un productor que sabe de esto y una fecha, 3 de abril, ahí apuntado. Manuel, ¿lo que hacemos? ¿Vamos a Palo Santo? Yo creo que sí. Hay que ir, yo creo que es una de las cosas que, además yo creo que es interesante ir avanzando un poquito más en todo ese tipo de cosas. Otra forma de sentir la pasión. La Semana Santa, la pasión y que las bandas tienen otra oportunidad de mostrar más cosas y además de nuestro amigo Guini, pues yo creo que van a enseñarnos muchas cosas y hay que ir. El día 3, no se nos puede olvidar. La orquesta sinfónica de Triana, la banda de cornetas y tambores de las tres caídas de Triana. Guini, buenas noches. Buenas noches. ¿La principal devoción que hay en tu corazón cuál es? Me preguntaste esto hace un tiempo. Y me acuerdo de la contestación. Te lo pregunto otra vez. Vale. Venga. La principal, pues son mi mujer, mis dos hijos y el tercero que viene de camino. Vale. ¿Y de imágenes de Semana Santa? Pues por cercanía y por simpatía, porque me toca y porque les tengo mucho cariño. Para mí, pues viven en la calle Pudeza, lógicamente. Daniel Casares tocará la guitarra para ti. Un fenómeno. Malagueño él, ¿no? Magnífico. Un gran artista. De Estepona. Javier Esteban produce esta maravillosa locura de la que vamos a hablar ahora. Javier, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es la principal devoción que hay en tu corazón, Javier? Uf, esas preguntas son difíciles. Aquí ni estás más preparado para responder ese tipo de preguntas que yo. Abre tu corazón suelta. Bueno, pues la familia, mi mujer y eso, los amigos, el entorno familiar. Me dice Javier, por favor, ¿qué es Palo Santo? Pero dame un titular, resúmelo. Un Palo Santo. Bueno, Palo Santo es una manera de sentir la Semana Santa, otra manera de sentir la Semana Santa. Ese titular, de hecho, fue con lo que pusimos a resumir el espectáculo. Yo creo que lo resumen bien, que es una forma de, una parte tan importante como es la música en la Semana Santa, unirla con el flamenco y hacer un espectáculo que todo el mundo a lo mejor hemos tenido siempre en nuestra cabeza. Porque la banda de las tres caídas suena muy flamenca, porque, y surgió porque, Daniel Casara, yo soy su manager y un día me dijo, siempre me está hablando, pues he escuchado a este artista brasileño, he escuchado. Y un día me dijo, pues, tío, estoy con la banda de las tres caídas, estoy con la banda de las tres caídas, qué manera más flamenca de tocar, de hacer música. Y, y nada, dije, pues bueno, eso tiene fácil solución. Bueno, busqué por Facebook a Julio Vera, no lo conocía, y le escribí, le dije, maestro, tengo aquí a un guitarrista que quiere conocerte, y nada, a los dos días estábamos en el bar Santana. Estuvimos hablando con él y nos dijo, tenéis que conocer a Kini, que para esto os vais a entender. Es el hombre, es el hombre. Exacto. Y después de dos años, estamos aquí. Aquí está, Pablo Santos. Correcto. Yo que estoy rodeado ahora mismo de locos, en el buen sentido de la palabra, loco, ¿eh? Os voy a hacer una pregunta. La guitarra es, ella naturalmente, flamenca nada más, o sea, o hay que engañarla para que crean Dios. Vamos a meter la guitarra en un lío, ¿eh? Sí, sí. Claro, que no está aquí Daniel para que me explique, pero vosotros que entendéis de estas cosas. ¿Es un instrumento Kini al que hay que engañar o ella sabe de lo que estamos hablando? Yo creo que sabe perfectamente de lo que estamos hablando, porque además la madera es algo que proviene de lo que proviene, y la mayoría de las imágenes a las que veneramos, pues, están formadas y hechas de la madera. Algo tan importante para los escultores y los imagineros para plasmar la imagen de Cristo o de la Virgen, ¿no? Entonces, ese nexo de unión es importantísimo. Vale. Ya hemos avanzado. Está la Orquesta Sinfónica de Triana, está Daniel Casares, magistral. Está la Banda de las Tres Caídas. Ya es el 3 de abril en el Maestranza, pero, oiga usted, yo visualmente con qué me voy a encontrar. A ver, señor productor, yo llego allí y me siento en pieza para los santos. ¿Eso qué es? Una sucesión de piezas musicales. ¿En qué consiste el espectáculo? ¿Cómo me lo vais a contar? Pues, para contar, hemos contado con una tercera, una cuarta pata, que es Miguel Ángel Márquez, de Antílope, que es un dúo de Huelva, que hace dos fines de semana, llenaron dos días el Teatro López de Vega, que es un dúo cómico, no tiene nada que ver con la Semana Santa, pero queríamos tener un agente externo que supiera contar esto. Y se va a contar a través de la música, principalmente, pero la gente que nos va a hablar en este caso, en el espectáculo, es La Madera, que por eso es el nombre de Palo Santo, y es La Madera la que va a estar contando al espectador la historia. Apoyado en la música, por supuesto, que es el que nos va a llevar por el camino, pero siempre visto desde la parte de la madera, de la madera de la guitarra. Igual hago preguntas muy básicas, pero es para que lo sepa el telespectador. ¿Daniel va a tocar a la guitarra marchas de procesión? Correcto. Sí, ¿no? De hecho, se van a interpretar dos composiciones que, tengo la suerte de que en este caso sean mías, que van a ser La Pasión y Caridad. ¿Tocadas por él a la guitarra? Tocadas por la Orquesta Sinfónica de Triana, por la banda de cornetas y tambores, las tres caídas de Triana, por Daniel Cazares a la guitarra, y con el acompañamiento flamenco que llevamos que es de excepción. El espectáculo va a ser inolvidable, seguro. Eso ya os lo garantizo. ¿Consta que se haya hecho algo parecido a esto alguna vez? No. Parecido. A ver, creo que sí se han hecho muchas cosas parecidas, en el sentido de que se ha intentado unificarse, se ha intentado meter el flamenco con las marchas profesionales. Hemos visto muchas cosas de ese tipo, pero al nivel al que vamos a llevar esto no se ha hecho nunca. Es la primera vez que ocurre. ¿Dónde y cuándo lo estáis ensayando, todo eso? Sí, llevamos dos años preparando este espectáculo. ¿Dos años aquí? Dos años preparando este espectáculo, Víctor. Esto es un trabajo muy duro. Y solo tiene un pase. Quiero decir que esto es el lunes. Claro, la idea es presentarlo este año aquí en Sevilla y estamos preparando para que el año que viene se haga una gira desde enero, haciendo una previa a la Semana Santa larga por otras ciudades que se han interesado este año. Lo que pasa es que para presentar esto no había otra ciudad que hacerlo que esta. No se nos ocurre nada mejor que el Teatro de la Maestranza de Sevilla. Hablando de esos dos años, si veis el libreto de partitura que tiene Kini, lo que mueve, os entenderíais esos años en que han... En que se han invertido. Exacto. Qué bárbaro. Oye, ¿cuánto dura el espectáculo? Próximadamente una hora y 20 minutos aproximadamente. Creemos que es el límite en el que el espectador ya empieza un poco a decir esto me gusta pero tampoco tenemos que ceder el tiempo. Ha sido un trabajo duro en el que hemos descartado muchas cosas para condensar todo lo que creemos que es lo mejor para que en esa hora y 20 minutos el espectador realmente disfrute. Va a ser Manolo 24 horas después en las mismas tablas donde ha estado el pregonero el día antes. Totalmente. En ese mismo sitio. Sí, señor. Que además es una semana... Otra manera de hablar de Semana Santa. Hombre, claro. Es una semana en la que ya no sabemos qué hacer realmente porque ya se ha hecho el pregón y ya la gente está como en la antesala de la Semana Santa, ¿verdad? Yo llevo la antesala algo más de tiempo. Pero es verdad, es verdad. Palo Santo, qué nombre más bonito tú. Bueno, ¿se puede sacar la entrada ya? Javier, explícame. Sí, se puede sacar la entrada en las taquillas del Teatro Maestranza y en General Tique. Y me gustaría añadir que no lo hemos contado que hay dos artistas invitados que están publicados que son Rocío Márquez y La Lupi en el baile. Y Rocío Márquez que va a ser una cosa que a mí me parece muy especial que es que le va a poner letra a una de las marchas de aquí del maestro. ¿A cuál? A Caridad. A Caridad. El principio de Caridad va a ser cantado por Rocío Márquez y... Bueno. Esto me lo deja de inventar, María. Bueno, una cosa. En general, en total, productor, ¿cuántos músicos vais a mover? Pues son, si no me equivoco, cerca de 200 personas en el escenario. Banda, orquesta, los flamencos, los artistas invitados. ¿Y qué dice Dani de Sevilla? Porque esto de Málaga y Sevilla, hombre, tiene su aquel. ¿Él qué dice de Sevilla? Yo soy su manager y amigo, antes que nada. ¿Y él qué dice? Dime la verdad, ¿eh? No, te voy a decir la verdad. Venga. Él tenía un concepto de Sevilla, igual que yo tenía un concepto de Málaga, y los dos estamos... Él está enamorado de Sevilla y yo estoy enamorado de Málaga, porque hemos conocido. Porque al tener un amigo y una persona con la que trabajas, pasan muchas horas, y él ha pasado aquí muchas horas, y es que al final, ninguna de las dos ciudades tiene nada que... O sea, que son dos grandes ciudades, y él ha descubierto Sevilla y él está maravillado. Él lleva hoy todos los días en triana, ¿sabes? Entre ensayos, reunión con uno, reunión con otro. Ha salido, que lo he escuchado yo hablando con la mujer, que se iba allá para Estepona ahora, porque tenía cosas mañana temprano, y decía, pues nada, ya soy un trianero más. Llevo aquí tres días, entre un sitio y otro, y ya me dice, oye, nos vemos en el Bartal. Y digo, ¿qué bar de ese, Dani? Yo todavía no lo conozco y ya lo conoces tú. ¿Me lo traerás a ver un día que hablo yo con él? Por supuesto. ¿No? Y que toque algo a la guitarra, porque sería bonito, ¿verdad? Sí. Bueno, Kini, y ahora en qué estás trabajando, para dentro de dos años sentarte aquí a decirme que llevas dos años liado. Porque tú eres, de verdad, no estás quieto en ningún momento. No puedo, no puedo. Soy un poco inquieto. Ahora mismo estoy terminando, tengo un estreno el próximo juez de una banda sonora, que he hecho con mucho cariño y que también he estado durante cerca de un año trabajando en ella. Y para el año que viene, pues, tenemos también un par de bandas sonoras de estreno y, bueno, pues, en eso invertimos el tiempo que tenemos, Víctor. Señores, mucha suerte. Muchísimas gracias. Gracias por la visita. Tú tienes el corazón de la pasión. Yo tengo el corazón de la pasión. Pero Javier no. Mira lo que se ha perdido, Dani, oye. Ahora se lo lleva a su manager y él no. Y además no se lo pienso dar. Así que quedamos en eso y que venga otro día. Se lo das, por favor. Javier Esteban, gracias por todo, por tu visita. Señores, mucha suerte. Muchísimas gracias. Palo Santo, ahí está, el 3 de abril. Yo, si Dios quiere, no me lo pienso perder. Yo tengo la agenda esta semana para verme. Es para ver la agenda. María, ¿me lees algún mensajillo? Que nos vamos ya pronto. Venga. Pues, arroba la pasión del CTV.